que no es que usted hasta que yo le diga ya tienen que hacer las cosas es lo mismo mira tú 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 mío melissa vamos a reventar vaya la creencia que dicen chile si le revienta eso porque ya ya pues ya nada de nada ya no es niño pero si no revienta es porque reciba está de paquete está listo es porque está reventado porque todavía está niño como yo ustedes creen que la revienta porque es que la renta el cumpleañero bachala está listo vaya a la una a las dos y a las tres ya reventó una chile ya reventó pero si revienta el otro es porque está re ma pero re re reventa muchísimo o sea o sea prácticamente ya no hay solución usted está re re reventa tatadísimo está listo chile a ver a ver la revienta esta otra no sé yo pensé que estaba vaya estamos listos están listos chicos vamos es hora de la piñeta de peso pluma de peso pluma de peso pluma vamos a hacer hora de la hora de la piñeta mejor ya a reventar las piñetas vaya y el palo juez y el palo juez vayan a agarrar un garrote un palo un garrote vayan a agarrar miren allá está la gran poco de palo no les alcanza aquella barbaridad que hay no les alcanza aquella barbaridad de tamaña de palo de palo bajen ahí trajo el más corto vaya quinceñero está listo ponga el gorrito pues para ver que reventa la piñeta que reventa la piñeta que reventa la piñeta vaya una foto con la piñeta quiere una foto con la piñeta chale abrázala pues la foto con la clave también la foto con la clave también ahí se ocupa la edición ahí se ocupa mucho la edición vaya va chelito está listo está bien bonito solo porque es su cumpleaños sus 15 años déle duro a animales dale agarrar dulce dicho dale uno dos vamos chale dale duro chale digamos que es chimirrin ocho 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 hay chimirrin ocho ocho hace mil ritres ocho ten ocho Этот End dale duro pero dale duro es Kevin tu papá es tu mamá porque mucho te pega dale duro dale duro 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 dale una patada dale una patada otra patada dale otra otra dale duro dale duro dale duro dale duro eso eso rayéntale los pulmones vaya va el toto vamos toto toto mira de toto como la cuaqui es mala contigo dígale que esta es la cuaqui esta va a ser la buce no está leyada vaya dale dale toto es la cuaqui es la cuaqui es la cuaqui viejo es la cuaqui le cayó bien suya suyo dale duro que es la cuaqui es la cuaqui dale duro reviente de la cabeza reviente de duro la cabeza que es la cuaqui es la cuaqui la tía cuaqui cuando no la deja ver película a ver quien va quien va la cama la cama primero yo nunca le he pegado una piñata nunca le he pegado no pero usted ya está grande está peludo pelito bajada chimirín usted está viejo ya también quien tiene menos años el invitado no porque yo yo estoy el menor de todos al invitado al invitado el invitado ya le pegó ya le pegaste al invitado al invitado ya le pegó después pues yo yo me lo quiero acabar vamos Víctor dale 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 yo me la quiero terminar vaya ya le voy a pegar dos también tampoco y yo no voy a pegar aquí el chumelodo ya vaya listo dale esperate 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 no me vayan a golpear los niños estos que van a recogiendo dulce por favor ya le voy a pegar yo ya le quitan no soy yo soy yo repare no me voy a pegar mira mira el toto mira el toto el toto no se los quiten déjselo miren las melisas todos ve los quiten dejártelo chimerrín al toto si ya los agarró ya los agarró agarró garrita la gran farba que tenía agarrada yo para que no agarró el de la camisa porque mira gran odio tiene vi garrón el to.... vaya me voy a ir acá la próxima joder he te vas a quien sigue yo usted pues tí de verdad 鈴 que nunca le has pegado una piñata pues desde rodzame honors gen siete por ahí y onze 운 d בר dale pues le vamos a dar chances para el cumpleaños mío y el de Joel que viene junto cuidado Joel, no me vas a golpear los pichos recojan dulces, metete Marisa, mira mira el montón de dulces que hay aquí todo es un regalo miren Víctor, un montón de dulces mira la melisa mira Toto con rabia con rabia como que chucho Toto, agarraste dulce dale niño agarraron dulce va? si vaya, es lo importante ¿cuál es que agarraste dulce? si hasta otro pero no son solo para mi yo no como dulce para quien son? para la familia para todos vaya bueno, agarraste dulce pues no me gusta ah, no te gustan los dulces, ni a mi mucho molestan los dientes vaya chucho chucho o tarro dulce si, agarraste dulce ahí los agarraste me llega me llega ah, no me quedas yo te... ¿qué decís vos Melisa? me quedo mi dulce ¿por qué agarraste tanto dulce Melisa? a mi me quitó una puñada así también yo recogiendo estaba con dos puños llega con la grana no está agarrando dulce y yo creo que él y esta boquita que agarró un poquitito por vivo ya hay niño abrazándola está ahí déjala llévate la piñata vos bichito llévatela vaya chale le gustó la piñata tenia bastante dulce pa le compre dos bolsadas de la grande hijo hoy falta yo y la Melisa no le pegamos yo y la Melisa no le pegamos no importa ni yo le pegamos ni yo le pegamos para que el pleno suyo la va a pegar papá vamos a comprar un saco de dios vaya chale usted cree que todo eso es fíjese que le tengo otra sorpresa otra otra sorpresa claro o sea el pastel papá el pastel el pastel el pastel el pastel ¿quiere pastelito? si, si vaya pues Melisa ven atrás porfa ahí está en la refri pero regresamos siguiente video para que vea con el pastelito es un pastel especial fíjese ahí va a ver este va a quedar calvo ajá y suscríbanse porfavor para que chimirril le pasemos a la cero la uno la cero quedamos ya la cero la uno quedamos aquí ya no la cero no la cero la cero